Bueno, papás, pues muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta primera reunión de inicio de ciclo escolar. Sus pequeñitos ya están en lo que es el segundo grado, bien rapidísimo. Sé que el profe Memo es el que nos estaba apoyando en este aspecto para poder trabajar con sus pequeñitos, pero bueno, ahorita pues él se va a otro espacio porque así lo decidió y quien viene en su sustitución es la maestra Dora Alicia, que de hecho ya desde ayer está trabajando con sus pequeños, se ha puesto muy activa, muy al día de todas, todas las indicaciones que he estado apoyándole. Les recuerdo, mi nombre es papás, soy Laura Lisbeth Barrera Miranda, soy la directora de la Escuela Primaria Hermenegildo Galeana y bueno, voy a estarles apoyando en todo lo que ustedes necesiten a la par de la maestra. La primera persona con la que ustedes deben de contactarse es con la maestra Dora Alicia y ya en un segundo lugar, si necesitan o tienen alguna situación, su servidora está para hacer... ¿Sí papás? Bueno, vamos a empezar con lo que es la presentación. Hicimos una presentación muy, muy breve Muy bien, ahí está la presentación papitos, bueno Buenas tardes, perdón por el atraso Para que podamos escuchar muy bien la reunión, ¿sí? Muchas gracias. Ok, la maestra Dora Alicia es la encargada de lo que es el segundo grado, se llama Dora Alicia Solís Cruz, ella es la maestra encargada de lo que es el segundo grado, va a estar trabajando con ustedes durante todo este ciclo escolar. Ahorita papitos, por la pandemia, lo que estamos viviendo es que nosotros estamos haciendo un trabajo en línea, a distancia o virtual, como ustedes le quieran llamar, pero bueno, tenemos muchas circunstancias diversas en las que nosotros podemos, pues tenemos que adaptarnos a esta situación. Les decía yo a los papás de primer grado, aquí esto es nuevo para todos, es nuevo para nuestros niñitos, es nuevo para los maestros, es nuevo para ustedes como papás y todos, pues tenemos que echarle muchas ganas, tener la mejor actitud para poder sacar a nuestros pequeñitos adelante. Recuerden que esta situación no es para siempre papás, entonces ustedes tengan la confianza de que un día vamos a regresar al aula, vamos a estar ahí todos, nos vamos a poder abrazar a nuestros pequeñitos, vamos a poder vernos cara a cara y eso es lo más importante. Pero mientras tanto, pues nos toca poder realizar estas actividades a distancia, dar este seguimiento con apoyo de ustedes, porque ustedes son nuestro pilar para que podamos trabajar muy bien con sus chiquitos. Nosotros los maestros diseñamos las actividades, pero al final ustedes son las que las implementan en casita y sabemos todos los maestros el trabajo que ustedes realizan, sabemos que es complicado para ustedes, pero también les agradecemos infinitamente que puedan estar apoyando a todos nuestros pequeñitos. Y bueno, papás, también algo que les quería comentar, la maestra Doralicia me parece que todavía no se conecta. Sí, maestra, aquí estoy. Ay, maestra, es que ahora se conecta. Estoy aquí, nada más que entré con Iker Yael, es mi hijo, y ya nada más se fue directo y ya me quedé así. Ah, maestra, bueno, muchas gracias. Aquí estoy. Entonces, voy a presentar, ya les comenté, esto es lo que vamos a trabajar hoy. Ya les comenté quién es la maestra que va a estar trabajando con sus pequeños. Algo importante, papito, este trabajo que ahorita estamos realizando es solamente tres semanas de reforzamiento. Sí, papás. Entonces, a lo largo de estas tres semanas, la maestra Doralicia va a estar trabajando con ustedes en cuestión a los contenidos de primer grado. Y van a decir, maestra, ¿pero por qué de primer grado? Ah, de primer grado precisamente porque es reforzamiento. Recuerden que pues hay muchos aspectos que ya no alcanzaron a ver con el profe Memo, pero ahorita los están reforzando con la maestra Doralicia. A partir del 14 de septiembre, papás, a partir del día lunes 14 de septiembre, vamos ya a iniciar con el tema 1 del bloque 1 de segundo grado. Y para esa fecha ya todos nuestros pequeñitos deben de tener sus útiles escolares y también van a tener lo que es los libros de texto de segundo grado. Les comento, papás, que ya en la escuela contamos con los útiles de sus pequeñitos, pero todavía no se los hemos dado porque nos faltan los libros de texto. Entonces, no tiene caso que los citemos un día para ir por los útiles y otro día para ir por los libros. Entonces, estamos esperando los libros. En cuanto nos den los libros por parte de servicios regionales, tengan la confianza de que la maestra Doralicia les va a enviar un mensaje diciéndoles cuándo se irían a recoger y cómo sería la dinámica, porque tenemos que cuidar mucho lo de la sana distancia. Entonces, si a lo mejor un papá tiene tres hijos, no tiene que ir en tres horarios. Cuando vaya por uno, se lleva lo de sus tres hijos de una vez. Entonces, para que ustedes vayan contemplando esa situación, por favor. Pero hasta que nosotros tengamos los libros, ya les vamos a estar informando cuando los veríamos en la escuela Hermenegildo Galeana, donde estamos muy contentos de que sigan con nosotros y estamos para servirles. Ahora sí, le voy a dar el uso de la palabra a la maestra Doralicia para que les pueda explicar a fondo lo que es su plan de trabajo que ya inició el día de ayer. Adelante, maestra. Sí, maestra. Muchas gracias. Sí, la forma de trabajo que vamos a estar realizando es la siguiente. Ya desde ayer empezamos, estamos trabajando con ello. Todas las actividades de aprendizaje formarán parte de las evaluaciones trimestrales. Él nos dijo que todo trabajo tiene que ser evaluado. Y de esa manera vamos a lograr que llevamos una organización para con nuestros niños. Las actividades de las fichas se van a enviar en el mismo día o al día siguiente a través de fotografías por medio del WhatsApp, el único medio que estamos utilizando porque por este momento no hay otro. A mí me hubiera gustado que hubiera sido de manera presencial, pero pues no tenemos otro medio. Yo quiero pedirle a los papás que nos organicemos, que hay ahorita muchas dudas. La verdad sí, los entiendo que hay muchas dudas. El día de ayer, el día de hoy, o sea, sí que desde la mañana hemos estado en contacto. Este, varios, este, varias dudas. Yo les quiero decir que no se preocupen, que nos vamos organizando. Es la primera semana, nos vamos a adaptar en las actividades que se vayan realizando. Y que todas las dudas que tengan, pues, me las hagan saber. Va a haber, va a haber, este, un horario para que no sea, este, este, todo el, ahora sí que todo el día y las actividades se puedan, se puedan llevar de acuerdo a, ya en una organización bien. Este, es necesario, este, que, sí, este, he estado haciendo, este, las observaciones correspondientes para que, para donde haya errores, pues, este, hay que corregir, porque el corregir, pues, es, este, para mejorar. Es para construir, para, no para, ahora sí que no para ofender, aquí estás bien, aquí estás mal, ¿no? Este, el, el corregir nos ayuda. Y eso es para, para construir, para ser mejores. Y si sus niños, este, sus niños, este, al, no saben leer todavía, no saben escribir muy bien, aquí estamos nosotros para, para apoyarlos, para echarles, echarle todas las ganas, todo el empeño, para que ellos puedan salir adelante, claro, con el apoyo de ustedes. Y, este, nosotros somos los tres agentes de la educación, sin nosotros, sin, sin uno falla, o sea, este, no se logra nada. Ustedes como padres, yo como maestra para orientarlos, y ustedes, este, por así que los niños, también el interés que tengan. Revisar, este, los criterios de cada producto que se encuentran al final de las fichas, los días, este, al final de las, al final de las fichas, viene cómo se va a evaluar. Ustedes ya lo observaron por ahí, las actividades que se, que se van a llevar, este, a cabo. La puntuación que se les va a dar, porque, como ya les comenté, todo trabajo tiene, tiene que tener una reputencia, ¿verdad? Y es la participación, la puntualidad, que tenga, este, que tenga padres de familia, es, es como se va, como se va a estar evaluando. Y los días viernes será la clase, la clase virtual, con una duración de media hora, este, ustedes saben en que, este, en un horario de, de dos a y media, o de, o de nueve y media a diez. También les pido, por favor, perdón, este, también les pido, por favor, que sus niños, que sus niñas, este, tengan un espacio, este, donde, donde sea su centro de estudio, donde no tengan distractores, donde, este, les pongan un reglamento donde les digan, este, pues, de tal hora a tal hora vas a hacer esto, se acaba la actividad, para que, para que no, este, haya distractores ahí, y, este, y se puedan concentrar, ¿sí? Pues, el cronograma de, de, de entregas, o sea, ya es, fue el día, de ayer que empezamos con la, con la primera actividad que enviaron, del 24 al 25 de agosto, me está diciendo la, la semana. Las, las características, por ejemplo, ayer, trabajamos con matemáticas, características de los, los objetos que, que ruedan, o no ruedan. A ver, y, este, y también enviado por WhatsApp. Este, el, del 25 al 26 de agosto, pues, hoy, este, estuvieran trabajando con la infografía. Es la, es una, una infografía, este, para que nos sirve, para dar, este, informarnos, para poder organizar la, la información. Por ahí, este, estoy viendo una, si les está quedando muy bonita. Me da gusto. El, el 26 al 27 de agosto, van a hacer, este, es un dibujo del parque. Este, este, que les va a ayudar a, a este, a la ubicación. Y también, por lo mismo, en el mismo medio, es, por WhatsApp. El 27 al 28 de agosto, va a hacer, este, la noticia. Pues, también conocer las partes de la noticia, que, que son los elementos esenciales, cuándo, dónde, dónde, dónde ocurrió, ¿no? Y el 28 al 29 de agosto, este, es carretera de, elaborada con hilo, con estampo. Esto, este, se adapta más, este, a, a su, a su, a su hogar, perdón. A su casa. ¿Por qué? Porque ahí tienen espacio, tienen, este, o su patio, donde puedan utilizarlo más. Este, había decidido la, la actividad virtual el día, ese día. Y si no podemos cambiar, este, la, la materia, o alguna materia que ustedes decidan que, que les gustaría mejor dar esa y, y cambiarla. Yo, por mí, no, este, no hay problema, este, este, se adaptaría. Porque yo lo vea para, para el espacio, este, para que los niños estén aquí, este, en virtual, que es mejor, este, en un espacio. Entonces, ustedes, ahorita, ¿qué opinen? Si quieren, o, o, otra diferente materia, que les puedo dar ese día. ¿Sí? Aquí veíamos, o sea, la, la puntualidad. Es importante, o sea, es importante ser puntuales. Y la, esto, la asistencia a las clases virtuales, pues, sí, entrar unos minutos antes para que, para que no nos agarren las prisas y no podamos entrar y ya hayamos, este, iniciado y, y no estemos. Y las recomendaciones que tenemos, mantener los micrófonos apagados, alguna duda o comentario, se verá por medio del chat, levantando la mano a la aplicación. Grupos, este, por WhatsApp, medios de comunicación, lo que estamos haciendo ahorita. Los horarios de, de atención por parte del docente, es del día, del día lunes a viernes, el horario de 10, en, a 20 horas. Nada más que ahí, este, para enviar las actividades, al día de ayer yo les dije que las actividades las iban, las iban a enviar, las iban a enviar, este, de 4 a 8. Envían las actividades, este, que sea de, de a partir de 3 a 8. Y aquí, y aquí está el horario virtual, que es el día viernes. De esta manera, de el, del, de 11 y medio, a 11 y medio, y de, a 14, o 14 horas. Como si quieran, ustedes deciden. Y dudas y sugerencias, también está, este, a cualquier, este, sugerencia que quieran dar. Dudas que tengan, que, que sí debe de haber muchas, como les digo. Pero estoy a su mejor disposición, estoy a sus órdenes, para, para apoyarlos en, en las dudas que tengan. Sé que a veces, este, estamos a pausa aquí, estamos a pausa allá. Ayer, este, cuando estaba el teléfono en el, en el grupo, cuando estaba el teléfono personal, y así está. Pero, pero, les digo, yo estoy en la mejor disposición, para sacar, este, los niños adelante. Muchas gracias, maestra. Bueno, aquí, papi, más para puntualizar, tenemos dos opciones. La clase del día viernes, solo se deben de conectar una sola vez. Ustedes deciden, de acuerdo a sus horarios. Suponiendo que yo trabajo todo el día y tengo mi hora de comida. Ah, pues entonces yo me conecto a la de las dos. Pero, si alguien se puede conectar a las once y media, también está bien. Se va a dar exactamente lo mismo. La maestra va a diseñar su clase, para darla a las once y media y a las dos. Pero ustedes, papá, solamente conectan a sus pequeños una sola vez. Cualquiera de los dos horarios, no hay problema. Si alguien dice, yo a las dos, yo a las once y media, perfecto. Pero, solo una, por favor. ¿Sí, papitos? Entonces, para que ustedes aquí, por favor, este, este día, entran. No hay que decirle a la maestra, maestra, a mí me anota a las dos, o a mí me anota a las once y media. Si lo decidan, bueno, ya la maestra llevará el registro. Y si no, papá, simplemente con que se conecten. A esa hora es suficiente. Lo que sí, como bien les dice la maestra, considero que es muy importante que les hagamos un espacio a nuestros pequeñitos. Que tengamos un espacio en la mesa, o en la sala, o en un banquito, en algún lugar, para que ellos puedan estarse, pues, ahí tomar su clase. Que no estén agarrando el celular, si es que va a ser con celular la mayoría. Que no lo estén deteniendo, porque o lo detienen o ponen atención. Entonces, que ustedes se los pongan ahí en una mesita recargado de un, no sé, de un vaso o de algo, para que nada más esté el celular ahí y los pequeñitos estén poniendo atención. Denles, pónganle su libretita. Hay que organizarlos muy bien. Imagínense que ahora van a tener su saloncito de clases ahí en sus casas. Entonces, hay que hacerles el espacio a los pequeños para que digan, ah, ya es viernes, ya me toca mi clase, ¿no? Y entonces ya saben nuestro niñito que se va a sentar, que va a empezar a trabajar ese día y a esa hora. La maestra Doradice está en la mejor disposición de atenderlos. A veces nos tardamos en responder. Y digo nos tardamos porque también yo me tardo. Pero es porque de verdad tenemos muchos, muchos mensajes. Recuerden que ahorita todos tienen muchas dudas y es válido. Y a todos les debemos de dar la atención. Entonces, si nos tardamos un poquito, no se preocupen, papá. A todos los vamos a tener, ¿sí? Si la maestra Doradice tal vez ya pasó un día y no les respondió, bueno, entonces ya me pudiesen preguntar. Pero su primer contacto va a ser la maestra Doradice. Esa es la primer persona con la que ustedes, papá, se van a dirigir porque ella es la maestra del grupo. Y ya si tienen alguna situación, con mucho gusto me la comentan a mí. Y si no, con que se la comenten a la maestra, adelante. Porque ella es la que va a dar el seguimiento a sus pequeños. Porque a veces me dicen, maestra, ¿y de qué trata esta actividad? Y yo les puedo dar la explicación. Pero recuerden que primero es con su maestro o maestra de grupo. Ahora, cada maestro está estipulando distintos horarios. En este caso, segundo grado son esos dos horarios. Once y media y dos de la tarde. El que ustedes quieran, papá. No hay problema. La maestra se va a conectar a los dos. Y también la maestra va a grabar su clase. ¿Sí? Se les pide, papá, que sean muy puntuales en las sesiones, en las clases de los viernes. ¿Por qué? Porque la plataforma Zoom solamente nos permite 40 minutos gratis. Entonces, si los papás, por ejemplo, si ustedes se conectan ya muy tarde, obviamente aquí en este aspecto, pues, la maestra, pues, tiene que empezar con los que estén. A lo mejor da uno, dos minutos, tres, para poder empezar. Pero tiene que empezar en tiempo porque si no, la plataforma se cierra en automático y ya tienen que volver a ingresar y es todo un show. Entonces, yo sugiero que estemos muy puntuales, papitos. Ustedes ya conocen la hora. Aquí algo importante porque luego me dicen, maestra, es que me voy a gastar mucho dinero. Ah, miren, papá. En media hora de una sesión en Zoom, se están gastando aproximadamente una recarga si existieran de 35 pesos. Como no existen, pues, solamente hay de 50 o es 30 o es 50. Con 30 les va a faltar poquito, que son 5 pesos. Y con la de 50 les va a sobrar. Pero si ustedes le meten una recarga de 50 pesos a su celular, pues, les alcanza para que entreguen sus actividades toda la semana, para que vean los videos que son de la semana y para su clase de nuestro pequeñito. Entonces, esa es una sugerencia que les hago porque luego si preguntan, ¿y cuánto le voy a meter? ¿Le voy a meter recargas de 100, de 200? No, papá, no se gasta tanto. Se gasta poco, pero obviamente si tenemos 3, 4 pequeñitos, pues, ya se va a ir incrementando, ¿no? Y ahora, si un día no pueden ingresar a la sesión, no se angustien de que, ay, me van a bajar calificación o esas cosas. No, papá. Aquí la intención es apoyarlos. El hecho de que los maestros se estén conectando con sus pequeños, es para que igual sus pequeños vean que estamos ahí, que no estamos desapegados, que no es solo mandarles trabajo y adiós. No, sino que estamos presentes, que estamos ahí los maestros. Entonces, la maestra Dora Alicia se va a conectar, al igual que los demás compañeros se van a estar conectando, pero sí les pedimos que, por favor, sean muy pacientes. Todos, todos estamos aprendiendo. No solamente ustedes, no solamente nuestros pequeñitos. Todos estamos aprendiendo. Nada es para siempre, papás. Pronto nos vamos a ver. Y, bueno, la buena noticia que tenemos, aparte de que tenemos a la maestra Dora Alicia, es que, si ustedes recuerdan, no teníamos maestro de educación física, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan? Pues, no había. Y, pobres de nuestros pequeñitos, no podían tener sus clases. Ahorita, papás, ya tenemos educación física, ya tenemos maestro de educación física. Este maestro, bueno, es una maestra de educación física, que yo creo que ya no ha de tardar, a ver si se alcanza a conectar, y si no, bueno, de todas maneras, va a estar trabajando con sus pequeños. Los días, me parece que es un día a la semana, no recuerdo bien si es jueves o viernes, pero le van a tener que enviar las evidencias a la maestra directamente, ¿sí? Entonces, la vamos a incluir en el grupo de WhatsApp a la maestra de educación física, se llama Jessica, para que ustedes ahí ya lo tengan presente. Entonces, ahorita, pues, también vamos a hacer un poquito de actividad con nuestros pequeños. Inclusive, hasta nosotros sirve que nos desestresamos de estar todo el tiempo encerrados. Jugar pelota, brincar una cuerda, saltar, hacer algo que apoya a nuestros chiquitos. Pero va a ser con la maestra Jessica, que nos va a estar atendiendo. Ella les va a dar las indicaciones para que ustedes envíen sus evidencias directamente con ella, papás. Por favor, y yo espero que el día de mañana ya les comparta la maestra Doralicia lo que es un video para que ustedes, cuando ven que en el grupo de WhatsApp, si alguien sube un video o una imagen, se les descarga en sus fotos. Entonces, yo les voy a mandar un videíto para que ustedes ahí lo configuren para que no se les descargue nada. Si no, al rato tenemos fotos de niños que no son nuestros, videos de la maestra, y bueno, se va llenando el celular horriblemente. Entonces, yo les voy a hacer un video muy sencillo, muy cortito, para que ustedes configuren su celular para que no se les guarde nada en su celular. Nada más que den el WhatsApp y a cada determinado tiempo, ustedes le dan borrar todo y así se va. Para que así no se cargue, porque si no, sí, la verdad ahorita la complicación que tenemos es que se pesa y que ya no tenemos espacio y ya todos estamos pensando en ya ahora me voy a tener que comprar un celular, pero no. El nombre de la maestra de educación física es Jessica. Jessica. Ay, no recuerdo ahorita su nombre completo, pero se llama Jessica. Ella es la que va a estar ahí apoyándolos, señoras, por favor. No sé si hay alguna otra duda, alguna situación que digan, maestra, yo tengo duda en este aspecto. No, no tiene ninguna duda. Ok, son tres semanas de reforzamiento, papás, para que lo tengan presente. Es decir, que estas tres semanas no van a usar los libros de segundo. Los libros de segundo va a ser hasta partir del 14 de septiembre, ¿sí? El 14 de septiembre ya todos nuestros niños van a tener sus útiles y sus libros. Y ya la maestradora Alicia les va a decir, ah, miren, para matemáticas va a ser la libreta de cuadro o para español la de raya. El de educación física, señora, me parece, permítanme un segundito, para que les dé la información, este, permítanme. Les voy a, les voy a, este, mostrar dónde está. Porque ya me compartió la maestra lo de educación física. De hecho, se los voy a presentar en pantalla, para que ustedes lo puedan observar. Ahí todavía no lo vemos, ¿verdad? Aquí está. Miren. Esta es la de segundo grado. Ay, aquí está. De hecho, aquí está su número, miren. Es el 775-138-1084. Es el número de la maestra Jessica. Es María Jessica Naranjo Torres. También está aquí su nombre completo. María Jessica Naranjo Torres, ¿sí? Y su número es el 775-138-1084. A ella la vamos a incluir en el grupo de WhatsApp, para que ahí se comunique con ustedes y la entreguen. A pesar de que aquí dice de que solamente es una hora para trabajar, no, yo ya hablé con la maestra y ella, este, por ejemplo, en la mañana les va a decir, hoy vamos a trabajar, y entonces todo ese día tienen que trabajar. ¿Cuándo les toca a ustedes que son de segundo grado, papis? El día 28 de agosto. ¿Cuándo es 28 de agosto? El viernes, ¿verdad? Entonces, el viernes es cuando van a tener su clase de educación física, papás. Ahorita en segundo grado. Esto solo es para segundo, para que luego no me digan, maestro, usted dijo que los viernes. No, pero no todos. Entonces, el viernes, segundo grado, van a tener su clase de educación física. La maestra María Jessica Naranjo Torres les va a estar enviando las actividades a realizar. Que esta es su planeación de la maestra, por eso nada más se las pongo para que lo observen. Entonces, ella les va a decir qué se hace. Y también les va a mencionar, este, aquí termina, porque ese ya es de otro día. Y también aquí les va a mencionar cómo es que tienen que hacer la entrega. Son puras evidencias fotográficas. Ahora, papitos, a ella sí le van a entregar, me parece, que tres o cuatro evidencias. Y van a ser muchas. Porque, bueno, obviamente a ella sí se lo exigen en su supervisión. Pero aquí, quienes sepan hacer algún collage con su mismo celular, pues ya nada más en una sola foto agregan las cuatro o las tres imágenes. Y los que no, bueno, ya se las mandan así. No sé si hay alguna duda, papitos, hasta este momento, de lo que hemos estado platicando. Creo que es un gran avance el hecho de que nosotros ya tengamos maestra de educación física. Solamente viene con cinco horas. Falta una, porque tenemos seis grupos. Pero, bueno, ya es un avance que tengamos. Ya es un avance que puedan ustedes estar, pues, con estos, disfrutando de lo que son los beneficios de un maestro de educación física. También, papás, ya tenemos nuestra plantilla completa. Porque ven que el año pasado su servidora estuvo trabajando con sexto grado. Y ahorita, pues, estaba trabajando con primero. Quienes tienen niños en primer grado saben que estaba yo trabajando con sus chiquitos. Pero ya tenemos la plantilla completa. Hoy, hoy justamente llegó la maestra de primer grado. Entonces, ya estamos al 100%. No nos faltan maestros. Ya nada más. Esperamos seguir trabajando o seguir gestionando para la última hora, que es la que nos falta, para que así todos nuestros pequeños tengan educación física. ¿Sí? Ahorita a lo mejor no lo vamos a ver tanto, pero cuando ya estemos presenciales se van a dar cuenta de que ya va a estar muy, muy bien. Y, papis, no se preocupen por la coerción económica en cuestión de la escuela. Ahorita, porque luego me decían, maestro, ¿y cuánto, este, de cuánto quedó la cuota o esas cosas? Ni siquiera vamos a usar dinero, papás. ¿Para qué queremos dinero? No tiene sentido pedir dinero. No se está usando el dinero, ni nos vemos. Entonces, no, papás. No se angustien por la cuestión económica. Las cuotas son voluntarias y ustedes los establecen. Y ustedes los establecen directamente en lo que es, este, en una asamblea. Pero como no nos podemos reunir, pues no podemos tener tampoco ningún tipo de cuota. ¿Sí, papás? Entonces, para que, por favor, ustedes lo vayan, este, checando mucho. Permítanme, porque me parece que ya se va a conectar la maestra de sexto. Perfecto. De sexto. Ay, de educación física, digo. Ya me estaba equivocando. Muy bien. Bueno, ya está próxima a conectarse para que la conozcan físicamente. Porque luego a veces decimos, bueno, ¿y quién es? ¿No? Entonces, aunque sea que sepamos, no, nada más un nombre de quién trabaja con nuestros pequeñitos. Y, bueno, muchas gracias por el apoyo que dan en casita, papás. La verdad es que la maestra Dora Alicia me ha platicado que ustedes se están entregando. Ella lleva muy, muy puntual lo que son sus entregas. No solamente se entregó o no entregó, como ella les dice. Ella es de las que revisa, que realmente estén cumpliendo. Entonces, si les falta algo, papitos, por favor, sigan las indicaciones. Porque la maestra lo hace con toda la intención de que sus pequeñitos mejoren, ¿sí? De que sus pequeñitos realmente puedan, en este caso, pues, trabajar con lo que son, pues, cada una de las actividades. Bueno, me parece que ya está la maestra Jessica. Maestra, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestra. Mucho gusto. Mucho gusto. Adelante, ¿a dar alguna indicación? Sí, la directora está saliendo. Me cortó un poquito la voz, maestra. No la escuché, perdón. Ya les platicé un poquito de usted, maestra, pero no sé si les quiera dar usted alguna indicación, maestra, de cuánto o la forma y de... Sí, este, bueno, tal vez ya lo comentó, pero nada más así como de repaso. Este, yo les voy a estar enviando una actividad por semana, que es el reforzamiento de las dos actividades que van a ver en televisión. Las actividades que están pasando por televisión, hay actividades que son muy rápidas, las pasan como en cámara rápida. Muchas no son posibles que las realicen en ese momento los niños, porque no tienen el material y lo pasan muy, muy rápido. Pero la idea es que anoten o que vean cuál de esas actividades van a poder realizar en ese día. Tomen una fotito o dos, luego tienen otra sesión más de educación física, son dos a la semana, este, y entonces la tercera sería la mía. Yo les voy a mandar la actividad que sería la tercera actividad de educación física, solamente es un repaso de las dos que ya hicieron por televisión. A mí me van a mandar la evidencia de que realizaron la actividad, obviamente la mía. Si pueden mandarme una fotito de la actividad que hicieron por televisión, pues también. Pero a mí lo que más me interesa, pues es que me manden la actividad de la que yo les estoy mandando. Van a tener, me parece que primero y segundo tienen ese mismo día de enviarme la actividad hasta las siete de la noche. Yo ya después, este, voy a seguir recibiendo de otros grados. Entonces, sí, es bien importante que me lo manden en el transcurso del día, este, para que tengan, pues, sus buenos resultados en sus calificaciones, obviamente también, ¿no? Y yo voy a ir registrando. Tienen, les voy a mandar mi número con la maestra de grupo en el WhatsApp. Y por esta semana y la otra, yo creo que vamos a trabajar enviándome las, sus, sus, este, sus evidencias en el WhatsApp de grupo. Ya posteriormente, si es necesario, pues, entonces me la tendrán que mandar a mi número. Pero ya nos ponemos de acuerdo después, la otra semana. Vamos a ver cómo nos funciona. Este, no sé si les comentó, maestra, de las clases de educación física, del horario. No, maestra, porque les comentaba que en este caso usted les va a decir qué actividades son las que van a realizar y que ellos tienen que enviársela en el transcurso del día para que usted así tenga el registro de cada uno de los niños. Ajá. Yo les voy a enviar después, por ya en el grupo de WhatsApp, los horarios de educación física que van a estar pasando en la televisión. No sé si, a lo mejor cada padre de familia ya tenga la hojita donde vienen todas las clases por día, qué hora. Si no pueden tomar una clase en la mañana, en otro canal la van a pasar un poquito más tarde. Pero son dos canales diferentes. Ahora sí que cada mamá, cada papá o cada niño decidirá cuál de las dos clases va a tomar. Pero sí es importante que las tomen. Yo después, por grupo, por grados, les voy a mandar sus horarios para que, y horarios y la televisora por donde van a pasar la clase. Sí, maestra. De hecho, dice una mamá en el chat que en Dish no se puede. En todas se puede, nada más aquí hay que checar cuál es el canal. Porque, por ejemplo, en Total Play nosotros tampoco encontrábamos y ya los encontramos. Entonces, hay que buscar nada más aquí este, en qué, de acuerdo a cuál es el que ustedes tienen contratados, papitos, para decirles en qué canal sería, para que así, pues, bueno, se puedan conectar, como dice la maestra Jessica. Sí, yo nada más tengo las, las, este, las clases de Televisa y de TV Azteca. De los otros no tengo nada, no, no sé. Ah, perfecto. Bueno, Televisa y TV Azteca salen todos y también, este, en el canal 11 de niños. En ese igual salen todos. Ya nada más sería aquí cuestión de que podamos decirles puntualmente, papás, cuáles son, este, los horarios para que se puedan conectar con sus pequeñitos. Y como es educación física, va a estar muy divertido, porque obviamente aquí ustedes van a ser inclusivos con ellos. Entonces, también podemos aplicar esa opción, señora Fabiola, en cuestión de lo que es la, la tiga de YouTube. Si es que existe, porque desconocemos si existe, este, me parece que sí, porque escuché en otra escuela y podría ser de esa opción. Ahora, algo importante, papás, no es obligatoria la tele para que ustedes igual lo tengan presente, porque ahorita observo que alguien puso, yo no, o no tengo tele, bueno, también es válido. Son los menos, porque también eso lo sabemos, papitos. El profe Memo nos hizo un censo. Acuérdense bien que ustedes les dijeron si tenían tele, si tenían internet y demás. Entonces, si están en las condiciones, sería lo ideal que llevaran la tele y las fichas. Y si no, como dice la maestra Jessica, con las fichas va a ser suficiente, porque al final ella les está dando el seguimiento de lo que están, ella enviando en esa ficha, ¿sí? Tiene un aprendizaje, nada es aislado, sino la maestra pensó en, en algo que esté reforzando a nuestros pequeñitos, igual de acuerdo a su edad. Entonces, eso sería. No sé si hay alguna otra aportación, maestra Jessy. Este, pues no, parece que no. Yo los voy a estar registrando conforme me vayan mandando las evidencias. Y este, y pues en cada clase, en cada evidencia, pues van a tener una calificación. Entonces, sí es importante que me manden su evidencia, por favor, porque si no, entonces se queda en blanco. Nada más les quiero hacer un comentario. Yo trabajo en cuatro escuelas, tengo como 600 alumnos. Entonces, para mí de verdad es mucho trabajo. Entonces, yo les pido de favor así, de verdad, que me manden las evidencias el día que les estoy pidiendo, porque después son tantos mis alumnos que a mí se me va a complicar si me lo mandan después. Yo me voy a hacer bolas. Es muchísimo, muchos alumnos los que yo tengo. Nada más con eso. Con eso me van a ayudar un montón. Pues con que me manden tres fotos o cuatro individuales, porque yo necesito ver la secuencia o el proceso como lo están haciendo. Si saben ustedes hacer, formar un collage, pues entonces en una sola foto podrían poner las tres, cuatro, cinco o hasta seis fotitos que les quepan en un collage. Los que puedan y los que no, pues entonces me mandan sus tres, cuatro fotos de la actividad que se vaya viendo, cómo la fueron realizando. Y con eso es suficiente. Su nombre, no se les olvide poner el nombre completo de su hijo, la escuela y el grado, por favor. Porque si no, yo no voy a saber quién me lo mandó y no sé a quién se lo voy a registrar. Nada más, maestra. Parece que es todo. Gracias, maestra. Y bueno, ahí nos preguntaban para puntualizar qué día sería. En este caso, maestra, de acuerdo a lo que usted me comentó, me parece que es el viernes, ¿verdad, maestra? Sí, creo que sí son los viernes segundo. Ajá, segundo. Híjoles, no tengo aquí mi hojita. No, pero. Pero. El viernes, maestra. El viernes. Sí. Entonces, papitos, para que ustedes estén atentos. Entonces, de cualquier manera, la maestra, Jessy, en el grupo les va a decir, papá, la actividad a trabajar el día de hoy es X. Y entonces, tienen todo ese día para enviarla a la maestra. Pero solo ese día, papá. Aquí lo que les dice la maestra es que les encarga muchísimo de que no nos atracemos. Porque acuérdense que si no al ratito, nuestros pequeños tienen que hacer muchas actividades. Y también, pobrecitos, poco a poquito y verán cómo no se carga el trabajo. Muchas gracias, maestra Jessy. Maestra, que es nuestra titular de segundo. No sé si tenga alguna otra situación, algo que comentarnos. No, hasta el momento no, maestra. Muy bien. Todo bien y bienvenida la maestra Jessy. Gracias, maestra. Bueno. Muchas gracias, gracias. Papitos, pues, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. La verdad es que nos sentimos muy, muy bien. Estuvimos, bueno, tenemos ahorita lo que son 19 personas conectadas. Creo que estamos muy bien. Esta sesión se está quedando grabada, papitos. Para que igual ustedes, pues, la puedan revisar. Si alguien no se conectó, pues, le pueden decir, no te preocupes, se les va a compartir. ¿Sí? Para que lo tengan presente, por favor. Y, bueno, muchas gracias. El día viernes tienen su clase con la maestra Doralicia. Ella les va a estar enviando todo. Vayan haciendo los espacios, vayan checando, organizándonos. Más que nada, hay que organizarnos para poder sacar el trabajo. Y, bueno, papás, muchas gracias por su atención. Este, no sé si hay alguna situación. Si no, pues, eso sería todo de nuestra parte. Perfecto. Muchas gracias, papás. Nos vemos. Gracias, maestra Doralicia. Gracias, maestra Jessy. Muchas gracias, directora. Recuerden que cualquier situación estamos para... Muchas gracias, maestras. Que tengan excelente tarde. Excelente tarde para todos. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias.